Oigan, pero vamos de nuevo con la tradición, ¿no? Esta bella tradición mexicana del Día de Muertos que se llevó a cabo el desfile de Catrina Zempasucci, la música a cargo de Ángela Aguilar. Estos fueron los protagonistas aquí en la Ciudad de México. Vean esto. Haciendo alarde de su protagonismo, la Catrina y sus miles de versiones recorrieron una de las principales avenidas de la Ciudad de México. El olor a incienso, el anaranjado de la flor de Zempasúchil y la algarabía del mariachi fueron los elementos principales de una tarde de fiesta en la que miles de personas provenientes de diferentes estados de la República y extranjeros disfrutaron del desfile de una de las celebraciones más arraigadas en nuestro México, el Día de Muertos. Tradición que, dicho sea de paso, fue declarada en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Hasta con tres horas de anticipación, los Catrines y Catrinas se hicieron presentes en la Puerta de los Leones de Chapultepec, que fue el punto de arranque para estar a tiempo en una caminata prevista para iniciar a las 5 de la tarde del sábado pasado. 16 carros alegóricos, 5 globos monumentales, 3 trajineras, más de 300 músicos y animadores aunados a los casi 700 voluntarios que integraron dicho contingente recorrieron los más de 6 kilómetros hasta llegar a la plancha del Zócalo Capitalino, lugar donde el desfile concluyó después de cuatro horas y media. Un cielo que los fuegos pirotécnicos pintaron de colores y el canto de Ángela Aguilar interpretando La Llorona fueron la cereza del pastel para recibir a nuestros muertos con los brazos abiertos. El que no sabe de amores, yo no, no, no sabe lo que es martirio. Esa chamaquita que lindo está cantando. No, amigo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que está haciendo Ángela. Creo que, a ver si tiene madera, ya es una estrella. Es una estrella. Porque este año fue ya más, por ejemplo, con Ángela ya fue como más tradicional, más apegado a la música regional mexicana. Recordarán que el año pasado era el año pasado que fue más poperón con Yair, con Laura León. Ay, qué buena memoria. Sí, pero yo creo que siguen ambos rubros en la carrera de Ángela. ¿De qué estás hablando? Del desfile. Del desfile del año pasado eran artistas más poperones los que llevaron, como Laura León en su carrito, Yair que iba con un maquillaje ahí que le cuestionaron, Calimba que decía, no, es que nada más cantó una vez, pero pues porque era todo el tiempo cantando ahí en el carrito con playback. Pero ya pasó. Y imagínate, mi tesorito, tesorito. Pero todo pasó en la reforma, no se han gachos. Bueno, pero estaban testigos. Ahora es, obviamente, el concepto ya más mexicano, más regional mexicano. Sí, está bonito. Estuvo bien, muy lindo. Aunque Ángela es American Citizen, es ciudadana americana. Ella nace en Los Ángeles, California. Ahora que estuve viendo el espectáculo de Los Aguilar, ayer en Los Ángeles, ella dice, la ciudad que me vio nacer en Los Ángeles, California. Ella es angelina. Pero con los abuelos que tienes, yo creo que te puedes dar el permiso. Bueno, espérate, y su papá también es norteamericano. Él nace en San Antonio, Texas, Pepe Aguilar. Claro. Exacto, pero pues mi Ángela da mucho de qué hablar. Cata precioso. Divina. Y hermosa. Ella siempre da mucho de qué hablar y, por supuesto, Ángela Aguilar, de aquí del desfile, se trasladó a Guadalajara, donde dejó claro de una vez por todas, hubo pleito con Yuridia cuando grabaron aquel tema de qué agonía. Sí, hubo aquí en Cotonazo, a ver. No, 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 no. A mí se me hace de lo más feo que compare a las mujeres y que nos pongan contra una a la otra. Yo creo que eso es lo más terrible que puede hacer el público en general y quien sea. Yo creo que las mujeres, en este caso Yuridia y yo, estamos para apoyarnos, para levantarnos, para ser exitosas juntas, ¿no? Y más en una canción que es mía. O sea, es una canción que yo compuse junto a mi papá y a mis amigos y, y la verdad, este, la admiro muchísimo. Y tiene una de las voces más privilegiadas de México, de Latinoamérica. Y es muy bonito poder, poder cantar con una señora con tanta experiencia, tanta trayectoria y tanta voz. Fue una gran experiencia. Es, es una mujer que yo admiro muchísimo. Una señora que yo le tengo el mayor respeto. Y qué bonito que, que se le antojó grabar una de mis canciones. Aclaradísimo. Pues es que no, y es que está, yo la verdad no veo con agonía, ¿usted es la única? Sí, yo no lo ubico, la verdad, pero... Pero ya la ubican más de 9.7 millones de visitas. Ah, bueno. Pero aparte, ¿cuál pleito? Sí, Yuridia, o sea, se le ofrecieron esta parte, por parte de Ángela, que Ángela es quien escribe esta canción con el papá y con el que era su entonces novio, el Guzzi, y entonces buscan a Yuridia, pues yo creo que las dos ahí ganan. Pero parte de la historia, de lo que hablábamos, ¿no? Generacionalmente siempre como que entre dos mujeres tiene que haber un conflicto. Sí, siempre las cosas que te han hecho en nuestra padre. Y eso que decía Ángela, que no, ¿por qué? No, pues qué bueno que no, y las dos son grandiosas cantantes. Creo que Yuridia indudablemente puede ser la mejor cantante de este país. De acuerdo.